Tengo muchos WhatsApp, me dicen buenas tardes, un saludo a Narcedalia Paredes que está haciendo un bobo en verde, así nos cuidan los policías de Ciudad del Carmen, la avenida Concordia, una cuadra del gimnasio de la universidad, sábado al mediodía, a ver si lo pasan la imagen en su noticiero porque los robos en Carmen no paran, mire durmiendo, también me mandaron esa de Irving Medina, para eso compran más vehículos para la policía, ese llegó al Face, está circulando en redes, aunque ya según esto aclararon que fue la detención, el apoyo a un ciudadano que se dedicaba a la venta, según esto de artículos para el hogar, por ahí comentaban, cría fama y acuesta a dormir, así se encuentra la casi nueva prolongación de la avenida Francisco y Madero, Ría, a oscuras, es el colmo, me dicen, nos mandan fotos, este es el fuerte incendio del siglo XXI donde Pep y ciudadanos ayudaron a apagar el fuego con cubetas de agua, en el video se ve como se sofoca el fuego a cubetazos, así están los bomberos, qué barbaridad, imagínese usted el siglo XXI y vea usted cómo tienen que apagar las llamas, en algunos casos a cubetazo puro, en este caso aquí se ven las imágenes, más adelante se ve que están echándole agua con cubetas. Registro sin tapa en la privada Honduras, en la colonia Santana, ya se reportó y el ayuntamiento no viene, lo puedes reportar, me dicen aquí. Y bueno, trabajadores cerraron de nueva cuenta el acceso al puerto de Ceiba Playa por la negativa de pago de liquidación de parte de la empresa comercializadora del Golfo, está aproximadamente 50 trabajadores a los que le han negado la liquidación respectiva, desde el mes de febrero está este problema y hoy cerraron el acceso al puerto industrial porque no los han liquidado, esta empresa se niega, no lo van a levantar hasta que les paguen, amenazaron los trabajadores. Bellavista, desde el jueves se encuentra sin el servicio de agua entubada y el director del sistema municipal, Miguel Ángel Escalante, brilla por su ausencia, no ha dado la cara. Rompieron toda la calle 104 para poner tuberías nuevas y un registro, exigieron los recibos del pago del servicio de agua, dejaron rota la calle y sin el servicio del vital líquido. También rompieron un pozo de absorción, bueno, lo taparon de hecho con el escombro donde rompieron la calle y cuando llueva esto va a generar serios problemas. Esto fue lo que dijeron las vecinas, entre ellas Verónica Aguilar Medina, María Mocoyí y Lourdes Miranda Mó. En esto de aquí, ya nos empezaron un día así, un día no, tres días, una semana, luego viene poquito el agua, no sube con fuerza el agua y a veces estamos tres días sin agua, tienen que hablar para que vengan a checar si sube el agua y a veces no nos sube el agua, a veces nos quedamos sin agua. Hay personas por aquí que hasta tienen que ir a buscar agua en otro lugar. Desde que compusieron toda esta calle, el agua ha estado fallando y siempre dicen que las bombas, que una no sirve y que no sé qué y así se la pasa. Ya nos cambiaron toda la tubería, toda la tubería ya la cambiaron, pusieron registros y toda la tubería, pero no quieren venir a componer la calle, no la quieren, es un polvazo que hay, o sea, ayer nos dieron agua pero vino hasta las dos de la tarde, tuvimos agua, todos aprovecharon aquí a lavar y todo, ahorita ya no hay agua, entonces ¿por qué no tenemos agua si ya cambiaron toda la tubería? Cambiaron todo esto, rompieron y se fueron y no se vale y no por el hecho de que vivamos en una colonia, nos hagan anulado, vayan ustedes al centro y apenas se rompe algo y todo lo tapan bien limpiecito, todo está y ¿por qué aquí no? Y si el presidente municipal pasaron aquí todos y dijeron que iba a cambiar Campeche, bueno, pues que cambie, principalmente que anden revisando, que anden viendo, que anden trabajando, que anden, todas las colonias están abandonadas, al menos esta calle nunca le hacen nada, solo que nosotros queremos que hayan calles limpias y todo, agua, o sea, no es justo que estemos así si nos están exigiendo pagos y nosotros estamos al día, entonces nosotros estamos aportando, estamos pagando impuestos, estamos esto, ¿y por qué están así las calles? La calle que está todo hecho un desastre porque así lo dejaron los hombres eso. y dicen que no tenía guarnición, sí tenía toda la guarnición, todos tenía guarnición, ahora dicen que ya no, ya arriba para abajo, para abajo la guarnición, todos, 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 todos dejaron un desastre, dejaron todo un desastre en la calle. La calle principal fueron huecos ahí bastante, me romperon la calle, no hicieron por qué componer, nosotros juntamos la tierra para impulsar los huecos. La agua que llega, ajá, llega cada tres días y llega muy sucia, y en revuelta se echa a perder la que tiene, el tinaco, el poquito que hay, se echa a perder el agua. Es lo principal, lo principal, porque sin el agua no podemos hacer nada, la ropa al baño, ir al baño, imagina. Nos dijeron ellos que el que no pague su agua, vienen de acá creo y lo cortan, pero pues aquí todos estamos al día porque eso es lo que están exigiendo, que estés al día para que te pudieran romper todo esto. Entonces yo creo que todas mostraron sus papeles. Entonces ahora es justo, pues de que tengamos agua, que tengamos la calle como debe de ser, y así como ellos exigieron que muestren su papel, pues también exigimos que nos compongan la calle y que tengamos agua. Y otra cosa, el señor que abre la llave, si no puede con el trabajo, que renuncie para que pongan a otro que sí lo puede hacer. Ese señor a veces cuando no quiere... Bueno, esto en Bellavista y en gran parte de la ciudad está el problema con el suministro de agua que no se ha podido normalizar. Las autoridades de la comuna del ESMAPAC no han dado información al respecto. Tengo una llamada desde Ciudad del Carmen, el señor Alberto Chablé. Señor Alberto Chablé, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dígame. Mira, nada más pues para llegar a mis condolencias a la familia del muchacho que asesinaron en Campeche. Y en contraste, ¿verdad? ¿Usted se acuerda cuando el señor ese que se dedicaba al asunto del camarón sufrió un atentado en Campeche? ¿Cómo el señor gobernador y el fiscal y toda la policía se abocó a ese caso? El mismo gobernador fue hasta la cama en el hospital donde estaba el señor y le brindó toda la ayuda. Puso toda la policía a su disposición para este caso. Cosa controversial para nosotros los ciudadanos. A nosotros nos tienen abandonados en las colonias. Acá en Ciudad del Carmen, yo te he mandado por ahí un video la semana pasada donde se observa en la noche la falta de vigilancia en toda la ciudad. Y de día y de noche lo mismo va a pasar aquí. Cuando maten a un influyente, pues entonces sí. Van a mandar a las patrullas supuestamente nuevas que nos dieron. Por ningún lado se ve. Eso yo te hago otra vez la invitación a muchos medios, le he dicho. Manden a un reportero al puerto pesquero. Y ahí están un montón de patrullas nuevas de la PET con cuatrimotos, elementos bien armados, cuidando el puerto pesquero 24 horas. Unidades disponibles. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que nos dicen nuestros gobernantes es mentira. Totalmente controversial el asunto. Muy bien. Ahí también te acabo de enviar unas imágenes donde están unos policías en la mega de Ciudad del Carmen rascándose, no hacen nada, así trabajan aquí en Ciudad del Carmen. De la misma manera te mandé una información del diario Universal donde critica el trabajo de nuestro alcalde que tenemos aquí en Ciudad del Carmen. Así es. Ese es mi comentario. Le agradezco mucho, señor Alberto Chagable. Gracias. Buena tarde. Pues ahí está el comentario de este señor. Indignado, molesto, por supuesto, por lo que está pasando. Exigiendo a las autoridades que hagan su trabajo como debe de ser. Hablando precisamente del gobernador, hoy convivió con jubilados del gobierno del Estado en conmemoración del Día del Jubilado. Esto en el Centro de Convenciones Campeche 21. Le doy las buenas tardes a mi compañero Andrés Balán. Así es, licenciado. Buenas tardes. Ante 2.000 trabajadores en retiro encabezaron hoy la celebración del Día del Jubilado Estatal. Aquí, en el marco de esta celebración, el gobernador anunció que los jubilados recibirán un vale adicional de mil pesos. Además, se entregó reconocimientos a quienes han sobresalido en el Centro Integral del Adulto Mayor por su constancia y participación. Igualmente, se reconoció a aquellos que han destacado por su calidad artística y creatividad manual. Esto fue lo que les dijo al gobernador a los jubilados el día de hoy. Gracias, amigas de mí. Es muy importante que con todo ese compromiso que ustedes le han dado y le han aportado a Campeche, es para reconocer que cada mujer, en cada hombre que hay aquí, están años y años de experiencia y de servicio a favor del pueblo. Quiero decirles que todos los que estamos aquí tenemos un solo compromiso que se llama Campeche. Campeche. El gobernador y el gobierno no tienen problemas, tienen asuntos que resolver y el gobernador trabaja para resolver todos y cada uno de los asuntos que se nos presenten todos los días. Campeche. Por eso convoco a mi gente, convoco al pueblo, a los campechanos nos gusta la paz, la tranquilidad, la seguridad, trabajar juntos y trabajar en equipo. Hoy tenemos que resolver esfuerzos todos los días, pero Campeche, Campeche ha crecido, hoy somos más habitantes y en el término de los próximos seis años seremos más de un millón de habitantes. Bueno, el gobernador habló también de que en los próximos días va a ser importante anuncios para el Estado y también recalcó que diversos secretarios de Estado Federal van a visitar la entidad. Las obras de infraestructura son importantes y en unas dos semanas que ha quedado el acuerdo anunciaremos el plan de reactivación de Carmen y activaremos el trabajo fuerte para el inicio, para la culminación, para el término del puente de la unidad, que es una obra fundamental para el Estado y para cumplir todos y cada uno de los compromisos presidenciales. Hoy trabajaremos fuerte, necesitamos generar empleo, necesitamos generar más y mejores oportunidades. Hoy tenemos grandes retos, pero sin duda con el trabajo coordinado lo vamos a resolver. Mañana tenemos que ir al trabajo, viene el secretario de Seguridad Social, viene el director del IMSS, viene todo el equipo de trabajo, entonces estamos coordinados, trabajando juntos. Sí, el plan de reactivación se va a presentar, aparte con la Secretaría de Hacienda, con el doctor Riri de Grail, la Secretaría de Economía, trabajando juntos con turismo, entonces será un plan importante y tener claro que es para todo el Estado de Campeche, pero principalmente para el municipio de Carmen, que es donde tenemos el tema más difícil, más complicado por la afectación del tema energético, pero que sin duda detonando el campo, detonando el turismo, detonando otros sectores y otras industrias, le va a dar a Campeche una mejor oportunidad de tener una mayor viabilidad. Mañana en gira por el Estado va a estar el secretario de Desarrollo Social Federal, José Antonio Mid Curibreña y también el director nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola Peñalosa. Van a estar aquí en la entidad. Por otra parte, el gobernador afirmó que si la agenda lo permite, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estaría visitando la entidad el próximo 6 de mayo. Escucha usted para qué. Las agendas pueden cambiar. El presidente tiene un compromiso con los campechanos, está trabajando y tendremos reuniones de trabajo importantes para que se consolide el desarrollo, las nuevas oportunidades. Tenemos que trabajar todos en unidad. Yo siempre he convocado a los ciudadanos, a todos, a los actores políticos y sociales, económicos, a que trabajemos juntos. El presidente va a venir no solo en esta ocasión, en varias ocasiones, pero la fecha ya sabes que varía, pero en tentativa se está trabajando. Es muy importante la reunión de protección civil que queremos concretarla para Campeche porque tiene la presencia no solo del presidente, sino de los 32 gobernadores de todo el gabinete. Entonces es muy importante algo también que hay que decir, pero yo soy de una voluntad inquebrantable. Nunca se ha hecho, nunca en la historia, desde hace 30 años en protección civil, se ha hecho una reunión nacional de protección civil que no es en la Ciudad de México. Entonces queremos que por primera vez se haga y que mejor que se haga aquí en Campeche. Sin duda sería un evento importante ya que no solamente vendría el presidente de la república, sino los 32 gobernadores de los estados de México. Por otra parte, el secretario de Salud, Álvaro Arceo Artís, recalcó que la próxima semana va a haber un foro académico y ciudadano para el debate de una ley estatal de salud mental. Dentro de una semana aproximadamente estamos estableciendo un foro, que va a ser un foro académico y un foro ciudadano. Esto es promovido por la Secretaría de Salud del Estado y esto por indicaciones del señor gobernador del estado para poder establecer el punto final sea una ley estatal de salud mental, en donde el tema de las adicciones será un tema tratado ampliamente. Para nosotros es muy importante porque reunimos a gente del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, traemos a un investigador que viene del campus Davis, de la Universidad de California, en la ciudad de Sacramento. Es el doctor Sergio Aguilar Gagiola, traemos también a la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, que es la doctora Marilena Medina Mora, y traemos a tres suicidólogos, porque uno de los temas que empezamos a abordar, que es muy importante para nosotros, es el tema de los suicidios. Ahí las adicciones juegan un papel importante porque a veces también en la cuestión de los suicidios también las adicciones tienen ahí su presencia, pero no solamente es el tema, si no es el tema educativo, el tema familiar, el tema de los valores, el tema de los adolescentes, los embarazos no deseados. Son muchas vertientes, son muchas aristas que tenemos que tratar. Entonces el primer día son temas que se van a estar llevando enfocados sobre todo a temas específicos relacionados con suicidio y luego el día siguiente serán mesas ya con invitaciones muy precisas, serán cinco mesas de trabajo con cinco temas a discutir, con coordinadores y con invitados especiales en la salud mental de todo el Estado, de todas las instituciones. Por otra parte, ante el exhorto del gobernador del Estado a los 11 alcaldes de que mantengan limpios los espacios públicos, el alcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández, afirmó de que no puede tener limpios los espacios públicos diariamente porque no hay personal suficiente en el ayuntamiento de Campeche. Ha habido más de 150 movimientos y estamos en la necesidad de prescindir de más personal eventual y de contrato porque el ayuntamiento no tiene el recurso para seguir pagando a ese personal. Estamos haciendo una depuración, estamos eficientando la operatividad de las diferentes unidades administrativas porque insisto que el ayuntamiento no tiene recursos ni para contratar a más gente y sí se ve en la necesidad de prescindir de gente por contrato y de gente eventual. No te puedo decir cuánto, siempre me preguntas por cantidades, pero yo no soy ni matemático ni aritmético, es información que en su momento daremos a conocer. No es Valdor el alcalde para que sepa de los números, pero bueno. ¿Qué más? También habló de que va a prescindir del personal eventual y de contrato ya que no hay suficientes recursos en el ayuntamiento. Atendiendo, insisto, es un tema que heredamos, no es un tema que inició esta administración. Él está en todo el derecho de representar a los servidores públicos sindicalizados del ayuntamiento. Quienes son eventuales y laboran por contrato no tienen representante sindical porque no son sindicalizados. Por lo tanto, sus asuntos lo tienen que tratar con el patrón, que es el ayuntamiento, a través de la unidad de recursos humanos. Aquí se refería a Bonilla, ya ve que en días pasados estuvo, ahora sí que abogando por dos trabajadores eventuales que habían sido despedidos. Bueno, pues el alcalde ya dijo que quien tiene que resolver este asunto es la dirección de recursos humanos del ayuntamiento porque son trabajadores eventuales. Bueno, y van a haber diversos despidos en el ayuntamiento. Esto fue lo que dijo el alcalde al respecto. Nosotros desde el primer día nos concentramos en esas labores de los servicios públicos. Sin embargo, como lo he dicho y hoy lo reitero, no podemos tener todos los espacios públicos limpios todos los días porque no tenemos la capacidad con el personal con el que contamos para que sea así. Es un trabajo programado y ustedes son testigos de que en las ruedas de prensa que hacemos todos los lunes, vamos a conocer el programa operativo de esta semana, de donde vamos a estar con el baño. Bueno, y por otra parte, ayer se llevó a cabo la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana. Ahí pasaron todos los funcionarios de primer nivel a dar su moche, donde se pretende superar el donativo del año pasado por la cantidad de 3.104.532 pesos con 43 centavos. Ahí hubo pasarela, estuvo el presidente del Congreso del Estado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, todo el Gabinete Estatal, delegados federales, que pues dieron ahora sí que su aporte a esta institución Cruz Roja Mexicana. Muy bien, ¿algo más? Es todo lo que tenemos en referencia. Bueno, vamos a la información de Ciudad del Carmen. Alfredo Montero Vázquez fue linchado por vecinos de la colonia Estrella. El sujeto fue sorprendido dentro de un predio particular ubicado sobre la calle Francisco y Madero por 21 de abril, de donde se sustraía cables y otros artículos de electricidad. Como ve usted, el afectado Ricardo Ávila Hernández, propietario de la casa, señaló los hechos, que los hechos se registraron alrededor de las 23.30 horas, cuando sorprendió al hombre que se metió a robar a su domicilio. Según explicó, no es la primera vez que había entrado a robar en el mismo predio, por la mañana, los cercanos al lugar vieron al mismo sujeto, pero logró darse a la fuga. Durante la segunda vez fue sorprendido. Los vecinos de la calle Francisco y Madero lo sometieron, lo amarraron y con una piedra lo golpearon en la cabeza. Los agentes de seguridad pública que llegaron al lugar una hora más tarde desarmaron al hombre que fue entregado moribundo a los rescatistas de la ambulancia 045. Más tarde lo trasladaron al Hospital General, custodiado por un elemento de seguridad pública. Los vecinos reconocieron que el ladrón que agarren lo van a linchar, para que no les queden ganas de regresar. El propietario de la casa informó presentar la denuncia correspondiente. Los agentes de seguridad pública lograron evitar que el hombre fuera privado de la vida. Sin embargo, moribundo ingresó a urgencias del Hospital General. Alfredo Montero Vázquez apenas pudo defenderse, pero no veo los hechos, explicó, lo confundieron. Sin embargo, los habitantes de la Colonia Estrella lo señalaron como el responsable. Ahí lo tiene usted. Bueno, también vecinos de la Colonia Miguel de la Madrid pidieron vigilancia. Hoy llegaron a platicar con el vicefiscal. Ellos son de esta colonia que es de las más conflictivas, de los que tienen más problemas de inseguridad. Precisamente esto fue lo que platicaron con el vicefiscal. Escuchen. Ocurrió algo en Miguel de la Madrid. Parece ser que de nueva cuenta la delincuencia anda desatada en la Colonia. Así es, pero estamos tratando como vecinos de apoyarnos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en últimas fechas? Platíquenos. Pues ya ustedes, yo creo que es de conocimiento, parece que público. Han habido intentos de violaciones, han habido asaltos, han habido robos. Pero pues ahorita es lo que hemos tratado de hacer un grupo de vecinos para podernos cuidar. Tan solo ayer en la noche creo que se presentó otro caso. Así es, pero pues ahí votamos con el apoyo del subdirector de la policía, señor Armando Vigadreo, que realmente nos está dando los llamados, ha estado llegando puntualmente. ¿Cuál es el motivo de la visita aquí a la fiscalía? Pues más que nada estamos exhortando, pidiendo la coayudancia a todas las instancias para que veamos un resultado, que haya más vigilancia en las colonias, porque esta se carece de la vigilancia. Hay la policía, pero vemos que es muy nula la vigilancia. Estamos pidiendo ese apoyo. ¿Usted pediría más vigilancia? Es lo que estamos pidiendo todos los vecinos, no en particular yo, todos. Todos los que estamos aquí, que conformamos el grupo. A raíz de tantos asaltos, robos, violaciones y una serie de situaciones que se están dando en la colonia, decidimos un grupo de vecinos unirnos para combatir esto que está sucediendo. Y es consecuencia de la falta de vigilancia policiaca en Carmen y en nuestras colonias. Nosotros hemos, hasta el día de hoy, este grupo que se formó, de vecinos desarmados, nosotros acudimos, hacemos nuestros rondines con la única intención de velar por nuestros cuerpos familiares y amigos que viven en esa colonia. Hemos agarrado a dos personas, tienen antecedentes penales, y así hay muchos que aquí le hicimos llegar a la autoría municipal y estatal, que tienen antecedentes y andan fuera, y nosotros los vecinos tenemos que estar encerrados tras las rejas, preocupados porque nos vayan a asaltar en cualquier momento. Ayer a las 12 del día hubo un asalto en la colonia Miguel de la Madrid con dos personas en moto. Entonces, ahorita estamos tocando la puerta, venimos con el licenciado Yadira de Los Ángeles Arco Jiménez, director de la vicefiscalía, y hablamos con el vicefiscal, el licenciado Mario Ortiz, y platicamos con él de la situación, del por qué los delincuentes teniendo antecedentes penales los dejan salir. Ya nos dio su versión, creemos que en parte tienen razón, porque también nosotros los ciudadanos tenemos que poner nuestra parte, denunciar y darle seguimiento a eso para que el delincuente no salga tan fácilmente de la cárcel. Pero sí estamos preocupados, nosotros vamos a tocar las puertas de donde sea necesario para que haya una mayor vigilancia en la colonia, que nuestros parques sean para nuestra... Ahí están las carmelitas pidiendo precisamente que la autoridad haga su trabajo. Le agradezco a mi compañero David Abreu por la información que nos hace llegar. Ya ven, ahí se están linchando a los delincuentes, pero también hay parte de la ciudadanía de la sociedad que acuda ante la autoridad para darle su lugar, aunque poco han hecho para poder pronar la ola delictiva. De Ciudad del Carmen me voy hasta el Camino Real, el norte del Estado, con mi compañero Luis Pereira. Buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, Carlitos. Como siempre, el gusto de saludarles a todos ustedes y al Estado completamente. Déjame te doy a conocer, Carlitos, que se lleva a cabo una volcadura en el kilómetro 70, esto, carretera federal Mérida-Canteche, a la altura del poblado de Pocboc. Lo curioso de ese accidente, y lo extraño, es de que ese vehículo, a pesar de haber quedado en la vía federal, es abandonado completamente, llevándose los documentos del vehículo, llevándose las placas. Específicamente no se ve rastro alguno de zona hemática, porque de estas personas que iban tripulando, simplemente se dieron a la fuga después de haber ocasionado este accidente, que se registró alrededor de la una con cuarenta minutos de la madrugada del día de ayer, Carlitos. No se reportaron lesionados, no hubo nada, se verificó en el Seguro Social si había algún ingreso de alguna persona lesionada por este accidente, sin embargo, no hubo nada, nadie supo, simplemente dejaron el vehículo después de este accidente, Carlitos. Muy bien, ¿qué más, Luis? Por otra parte, de igual manera, en el municipio de Calquiní, se lleva a cabo un pleito familiar, esto al parecer, y por parte de los mismos familiares van a conocer, de que unos hermanos se pelean estando bajo los influjos del alcohol y al parecer de alguna droga, en el cual uno de ellos recibe senda apuñalada en la parte trasera, en su espalda, en el cual fue llevado, ingresado de cuenta nueva al hospital comunitario para su atención médica. Hasta el momento de ese reporte, se encuentra fuera de peligro esta persona que por pleitos familiares usaron las armas. Hermanos, Carlitos, se dan con una arma blanca, ¿cuál le hicieron a su propio hermano? Y se da a la fuga, ¿quién lo hizo? Delicado, delicado. Entre familiares ahí, pues ya sabes, llegar a lastimarse de esta manera. ¿Qué más, Luis? Por otra parte, se registra un incendio, esto en el municipio de Telchacán, donde una persona, ya que estamos en la temporada de quemas, y esto hay que realizarlo con mucho cuidado, guardando las guardarrayas, más sin embargo, esa persona creo que estaba trabajando sola, y menciono esto, porque se hace responsable, se hace responsable de esta quema, donde abarca una vivienda que afortunadamente se encontraba, era una palapa, se encontraba sola, más sin embargo, llegaron los propietarios para ver si podían controlar el fuego. Vuelvo a recalcar otra vez, Carlitos, de que hace falta carros quisternas en esta parte del municipio y del camino real, ya que gran parte de los municipios, si cuentan con ellas, se encuentran en mal estado. Yo siento que debería de existir un centro de emergencias con equipo de bombas, de camiones cisternas, la quijada de la vida, todo este tipo de herramientas que pueden sofocar un incendio de inmediato más. Sin embargo, en esta ocasión de cuenta nueva, no se logra apagar y se consume en su totalidad. Lo bueno de esto es de que no hubieron lesionados, Carlitos. Fíjate que ese es uno de los pendientes que tienen las autoridades federales, estatales y municipales. Ahí siguen de coordinar no solamente para que se dote a los bomberos de aquí de la capital, sino también se tenga ahí un cuerpo de bomberos en cada municipio para que tenga este tipo de problemas. ¿Qué más, Luis? Por otra parte, de igual manera, se lleva a cabo el día de hoy, el alcalde Modesto Pech Witt lleva a cabo una reunión, una reunión con comisarios de esto en las oficinas del subsecretario de Gobernación, el profesor Wilder Ruiz. Los temas que se tratan, el principal tema a tratar fue, continúan con lo del pago del predial. El alcalde da a conocer por voz propia de que esto es una mentira lo que se están realizando, están siendo mal informados esos comisarios donde les van a pedir el predial, les van a pedir el pago de agua, el pago de agua para algún trámite, sobre todo para la adquisición del fertilizante. Tenemos un audio para darlo a conocer, Carlitos. Gracias. nos esperamos a la una de la tarde en la Casa de la Cultura, por favor. Hay una pregunta. Siempre va a ser el programa de cáncer, ¿pidiendo el juez de pertenecer? Pues eso es lo que quiero aclararles, porque yo la vez pasada, yo creo que fui claro cuando les dije, eso será hasta que el juez determine sí o no. Entonces me están diciendo que alguna de las personas que están recepcionando la documentación que se le están pidiendo, no, definitivamente no es así. Yo creo que de todo se los dije la vez pasada, de que solamente tendríamos que esperar la resolución después. Mientras tanto, no se está pidiendo. ¿Sí? Ok, de todas maneras, por eso, por eso había razón, por eso había razón, hoy en la reunión de la UNA vamos a estar con ustedes para nuevamente remarcar lo que dijimos en la reunión pasada. Por lo menos no lo entendió él, pero pues hoy se lo vamos a remarcar a él, para que simple y sencillamente se tenga que hacer como se ha formado. Y para darles el precio final del fertilizante igual, creo que ahora se acompañan. Voy a hacer todo lo posible, porque yo voy a estar en la normal, y voy a estar en Calquirín, pero bueno, pero paso un latín. A la una de la tarde, nos vemos ahí en la Casa de la Cultura. Un último comentario, además, de acuerdo a lo que aquí decía, se me pasaba también con la inocencia municipal, tanto el gobierno del Estado como el municipio se trató de buscar el mejor, el mejor precio para lo legal. ¿Por qué? Sabemos que la situación económica es muy difícil. Muy bien, pues ahí está esta reunión que se dio con el alcalde y también el representante del gobierno del Estado. ¿Algo más, Luis? Por el momento, lo que tenemos en Puerta Carritos, estaremos al pendiente de lo que suceda en el camino real. Muy buenas tardes. Gracias, Luis Pereira. Estaremos pendientes contigo. Vámonos a las redes sociales. Muchos comentarios. Fíjense, ustedes me comentan desde Champotón, desde Legino Paraíso nos están viendo y nos dicen que no hay luz en el parque y en gran parte de este ejido. Ni luz ni agua. También me comentan acá, buenas tardes, se le hace una invitación a todos los carmelitas para apoyar a la campaña Tapatón. Ahí lo tiene usted. Lo vamos a subir a nuestro Face para que lo puedan ver todos los ciudadanos por medio de esta red social puedan participar. Una hora platicando, dos oficiales en el interior del estacionamiento de la mega en Ciudad del Carmen a bordo de sus motropatrullas. Así trabajan. Ahí lo tiene usted. Buenas tardes, no hay vigilancia en Campeche ni en Ciudad del Carmen porque se la pasan durmiendo en los carros nuevos. Si no me crees, sube la foto para que veas cómo se matan los policías de Ciudad del Carmen durmiendo. Pero si viene el gobernador aquí a Ciudad del Carmen, aunque estén comiendo huevo guisado, ahí están los policías porque son unos vándalos junto con el presidente de Ciudad del Carmen y el gobernador de Campeche. Se preocupan por los gobernados cuando ya hay muertos porque saben que la gente del pueblo hace justicia a uno mismo porque tanto policías no sirven para nada. Coméntenlo por favor, en el Universal se publicó esta información. ¿Dónde tiene la cabeza Pablo Gutiérrez? Nos dicen que el alcalde panista de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lázaro, no le ha caído el 20 ante la crisis y economía paralizada en que vive la otrora capital petrolera del país. Y ahí dan toda una serie de detalles de lo que no está haciendo Pablo Gutiérrez Lázaro en Ciudad del Carmen. Otra más, este ratero es el más peligroso del aserradero de Champotón. Los policías lo agarran pero a la vuelta lo sueltan. Él asalta de día o de noche, a él no le importa la hora, el licho, siempre anda armado, por favor publiquen la foto en la noticia, somos de la colonia Acerradero, él vive en la calle 12 del municipio de Champotón, Campeche, y quiere interponer la denuncia ante la fiscalía. Estoy viendo Telesur desde Huizcolotla, Puebla. Qué buenos reporteros y reportajes, ojalá así fuesen los de mi estado, sin pelos en la lengua. Saludos de parte de Jesús Cruz. Ah, muchas gracias, Jesús nos mandó una foto desde Puebla, nos ve por medio del internet. ¿Cómo ven? En el Face. También nos dicen en el Face, Claudio René, estamos bloqueando la entrada a Lápiz Seiba Playa porque no nos quieren pagar las quincenas trabajadas y la liquidación de los trabajadores de la comercializadora petrolera del Golfo. Por favor, necesitamos de su apoyo con su presencia aquí en la carretera Seiba Playa-Payucán, ya de hecho tenemos publicadas igual las fotos en las redes sociales. Nos dice Pérezita Paoli Pérez, quiero que se suba fotos de la colonia Miguel Hidalgo de Escárcega, donde se llevan toda la madera de nuestras viviendas demolidas. Por favor, les pido su ayuda a difundir estas fotos servida. Pérezita Paoli nos dice también Flor María Herrera, buena tarde, agradecería si me dieran un espacio para difundirlo, por supuesto, y nos envían esta foto de una extraviada, y bueno, ahí está su número, ¿no? Muy bien. Bueno, también nos dice Cabrera Carlita, ha sido horrible está la calle San Diego en la colonia Tepeyac, nadie hace nada, gente de otras colonias llegan a tirar basura aquí, los vecinos están molestos, le prendieron ya fuego a la maleza el día de ayer, la diputada del distrito ni se aparece por aquí, ojalá y nos digan cuál es la diputada del distrito para exhibirla, y nos dice Will Bertmaste, mi estimado licenciado Carlos Martínez, hay que ver la realidad en las autoridades, ellos solo se mueven a través de dinero y palancas, y yo en lo particular denuncié a un sujeto por violación y no me hicieron caso, siempre me daban largas a pesar de que se presentaron todas las pruebas el día de hoy, el sujeto se fue de Campeche y las autoridades no han hecho nada para buscarlo, sino que siempre me piden que yo le proporcione informes, les dejo mi número para cualquier aclaración y ya nos deja su número, y también nos dice aquí Candy Q. Uchin, vayan a hacer un reportaje al Manuel Campos que andan haciendo el antidoping antidoping y casi te quitan tu privacidad en los baños como hombres y mujeres que para orina en el frasco te tienen que ver a los hombres y a la mujer igual todo y ni siquiera con guantes te quieren agarrar el frasco cuando terminas los practicantes y eso que te cobran la cantidad de 850 pesos, no respetan ni la fila, te dejo hasta de último y eso que nosotros pagamos más lo que los otros que van y solo pagan 150 pesos y ya finalmente para aclarar un dato que se manejó en las redes sociales sobre la detención de tres sujetos no es Juan Ramón Heredia Cocom sino Juan Ramón Heredia C. un problema de homónimos que hubo. Muy bien, aquí me comenta Mayer Hernández quiero denunciar un hecho que está ocurriendo en el Chechén en la parte donde está la iglesia hace unos días una persona se acercaron a los puestos que están en el parque en el área verde enfrente del parque existiendo un cobro de piso a los comerciantes alegando que Lazarus les había dado permiso de cobrar piso porque ellos cuidaban esa área hace unos momentos una compañera ventera negarse a pagarle a estas personas que dicen ser gente de la delincuencia agredieron físicamente a mi compañera al grado de amenazarla de muerte todos los comerciantes de esta área tenemos miedo ya que ellos alegan que tienen el control de esta área porque Lazarus se las otorgó les recalco que son áreas verdes lo cual es un área pública la compañera que recibió agresiones ya se fue a interponer su denuncia ya que fue amenazada de muerte por parte de estas personas aparte de haber sido golpeada en un acto cobarde amenazaron a los demás venteros que eso mismo les va a pasar a todos los que no paguen a ellos el derecho de piso aparte del que ya pagamos todos los días a gobernación creo que el cobro de piso es un delito al igual que el de amenazas y agresiones lo que más miedo nos da a los comerciantes es que ellos aseguran tener una banda y que si nos negamos a pagar sufriremos las consecuencias les juntaré algunas fotos que hemos encontrado de estos malhechores esta es una imagen de cómo quedó nuestra compañera después de las agresiones y hay una demanda amenaza de muerte y lo que resulte para estas personas esperamos que puedan publicar estos hechos ya que los comerciantes nos tienen muy preocupados y con miedo ya que estos hechos no habían ocurrido en la isla ahora cobro de piso de piso por terceros bueno les agradezco mucho por acompañarnos que tenga usted muy buena tarde cuídese mucho mañana si Dios nos da vida y si lo permite a las 3 de la tarde y si Dios nos da vida y si Dios nos da vida